Gran acción de gracias a Dios celebran los esposos Marvin Quinn y Anastasia Huarcas. Celebran acción de gracias a Dios por un año de vida de su hija, Litya Vigail Quinn Huarcas. Litya Vigail Quinn Huarcas. Miembros de Iglesia Nazareno Pentecostés Hispana. Dirección 802 Norte Roosevelt, Gai Monoclajoma. Código postal 73942. Desde ya los invitan a usted y familia este próximo 6 de junio en la celebración de un gran servicio dando inicio de 2 de la tarde. Invitados especiales, invitados especiales. En la música contaremos con la participación de la agrupación Los Sembradores de Cristo. Agrupación Los Sembradores de Cristo Cantante Diego Morales Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia y adorarte. En la música contaremos con la participación Los Sembradores de Cristo. En la música contaremos con la participación Los Sembradores de Cristo. Danza, danza, danza Solista Micaela Pansay Y contaremos con la participación del pastor y cantante Víctor Pansay Abra mis ojos, oh Cristo Abra mis ojos, oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero verte Abra mis ojos, oh Cristo Abra mis ojos, oh Cristo Víctor Pansay Expositor de la poderosa palabra de Dios, al labio del predicador Juan Alonso Dirección del evento 802 Northern Roosevelt Street, Gaimon, Oklahoma Código postal 73942 Este magno evento transmitirá TV Records Peter de Gaimon, Oklahoma Desde ya, están cordialmente invitados, hermanos y amigos, no falten Los esperan con los brazos abiertos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video